2, 1, tiempo A ver si esto le falta a un astronauta en el espacio Si quieres puedo ir más despacio Este vato que me dice este brother Mejor que ahora se controle No es un Rolex, lo trato de Casio Casio ocasionas que tengas mi atención Pero no lo lograste en esta ocasión Hablan de tatuajes, yo no tengo una segura Pero si hablamos de agujas Doy clases de acupuntura ¿Qué me vas a decir? Si cuando llego lo rechazo No me vas a hacer nada La ciudad es mi pavimento Yo estoy que cuando llego Yo me voy para el cielo Yo estoy rascando el cielo de San Pedro En un rascacielos Pero esto está subiendo como el dólar Ahora está rito como de esta misma fase cabrona Aunque sabes, ahorita ya yo me esfuerzo Es el dólar, hora, otra vez que subió el peso Como que esto es un migoteo Pero sabes ahora mismo que provocas Porque muchos dicen que soy el gato con botas Más bien se o soy el vato con gotas ¿Qué me vas a cantar si este vas a perder la vida? Cuando yo tomo el light Tomas la paloma Y me meto en tu zona Y te quemo como una vida ¡Tiempo! Hay un aplauso para ese cabrón ¡No, madre! ¡Ready, ready, papá! Así se domina una FMS ¡Pero vamos a X en 3, 2, 1, tiempo! Este tipo que ya no la capta BMW, por eso este sí capta No es tenis, es futbol y es por la banda Y eres X en el pueblo La Habana No lo entiendes y ahorita mismo yo te rebano Porque son los dedos que le mandan a este hermano Pero no lo entiendes porque ya no es un compadre Son los dedos y es narco Y son los de tu madre No lo ves, pero este rapper que ya no la capta Siempre que vienen estos ritmos por eso el pendejo siempre se impacta Y ya no la captas No es Gucci porque el pendejo la verdad no tiene marca Marca, es por eso ya no reclusa Por eso esos ritmos ya no los usa Y ahorita no lo entiendes, solo eres reclusa No es la piedra porque si te veo a los ojos eres mendusa Este rapper es básico, le gusta el reggaetón Siempre lo anda poniendo en ese fiestón Siempre hay algo básico y yo no abusa Y en el show es el morro que pide que ponga en la tusa No me entiendes, men Por eso hoy te voy a matar Una mano arriba porque yo voy a terminar Tú ya no le entras a esta zona El favorito y la promesa Hoy no son la misma persona ¡Tiempo! ¡Un aplauso para estos cabrones! Este tipo no me hace nada Es un cualquiera Manos arriba de toda la bandera Todos somos gallos Y todos freestylean Pero hay que saber distinguir entre los gallos que pelean Ese gallo de pelea No me importa que se enoje Porque no es gallo de pelea Gallito de colores, ¿sabes qué? Ahorita tú perdiste la batalla Hablas de tu sabas con Tazos, Saturno y... Hay de rapper, ¿qué le pasa? Se está tramando No me besa los ojos Te estás calentando De que algo te estaba recordando Hasta las cicatrices más antiguas te duelen de vez en cuando Las cicatrices más culeras te lo explico Porque eres un tipo con un gran problema Porque cuando llego y tomo este micro Las cicatrices que más duelen pues son las más internas Las más internas No eres fenomenal Ahorita vengo en estos ritmos que este pendejo no me va a poder ni ganar Pero las cicatrices que tiene este carnal Demuestran que alguna vez el pasado si fue real Si fue real, no fue de una mentira Entonces no sé que me hablas de tu vida Mi pasado es real, igual que lo es mi vida Ojalá si fueras de real en tus batallas perdidas Pero no me haces nada, solo eres puro alarde No vas a poder, pendejo, ya llegas tarde Yo prefiero tener la piel toda marcada A tenerla intacta Y eso por cobarde Por cobarde, eso me hablas Tú eres un cobarde, de eso no dudas nada Pero no estamos en tus ligas culeras Y aunque me hayas ganado el segundo rondo ganas batalla ¡Lio! ¡Para un aplauso para estos dos cabrones, gente! ¡Para un aplauso! ¡Uno tiempo! Chile está chido que haya nueva escuela Pero si no aportan nada, entonces es el gran problema Es el problema, pero no tienes la destreza Es la nueva escuela y es el SUEG, la nueva promesa ¿Pero qué te pasa? No traigo la destreza Te traigo de presa y te vuelvo papel de estraza Papel de estraza, pero ¿qué te pasa? No la entras a la casa Es el SUEG, ahorita, amigo, ya te arrasa Ya me arrasa, yo te cambio de raza Yo estoy arrasando, dando demasiado Y tú no me haces nada No arrasas, ¿qué te pasa? Porque en esto ya no creces Tus rimas son repetidas, pues de léxico careces Pero eso no fue tan rápido Yo sí crezco neto Como con frijoles mágicos Mágicos, mágicos, es trágico Tú estás más loco que croquer y no eres padrino mágico Estoy más loco que croquer y sigo Pero sí que de loco fue por el crico Por el crico, estás muy mal Y aunque fueras la plaza en tu casa Eres de cristal Soy de cristal y este va a acabar Yo te pongo la plaza en tu casa Con más cabal El pendejo se trabó Espero que el jurado eso lo calificó ¿Dónde, dónde está la mano? Va la vuelta, de arriba hacia abajo ¿Dónde, dónde, dónde está la mano? Vas, oye, responde Dos, dos, tres, tres, dos, dos, uno La verdad que ni siquiera improvisa Las manos cicatrizadas dan las mejores caricias Pero ese es tu gran problema Sigues hablando de cicatrices Puta, ya cambia de tema Yo ya lo cambié de tema Ese era el tuyo Pero bueno, tú puedes decirlo hasta con orgullo No me importa, entonces yo me pregunto Me sobran las cicatrices Claro, me sobran los puntos Me sobran los puntos Es una herida Pero las cicatrices no tienen marcada la vida No me dejan marcada la vida Me dejan marcada la mente Y eso se queda por siempre Por siempre, pero Qué ironía El mundo sabe que desde un inicio La batalla era mía Desde un inicio Pues el mundo se equivoca Y te lo puedo demostrar Aquí se rapa la boca Aquí se rapa Se rapa Esa boca Cuidado que en menos un momento Su ex te la disloca Me la disloca como Con la coca Coca-Cola A ver si eso ya te toca Coca-Cola Este no la rola No la piola Porque después de eso Vengo y te saludo Hola Hola Yo soy de la nueva ola El que a tu cro de mierda Les partió las bolas Tiempo Alcentones Barra